Buenos días chicos de Primero C. Hoy toca trabajo duro de matemáticas con las calculadoras. Herramienta muy importante de que sepamos manejarla. Y nosotros ahora mismo la estamos trabajando. Hemos hecho algunas sesiones de familiarización con ella, aprender las teclas, encendidos, los signos, los números y demás. Y la vamos a utilizar ahora una actividad principal que son para aprender a contar, a hacer series numéricas. Estas son las dos series básicas que hemos hecho al principio. Contar de 2 en 2 y contar de 5 en 5. Hemos aprendido y hemos entendido lo que es el factor constante que lo utilizamos nosotros pulsando la tecla de igual. En el caso de contar de 2 en 2 vamos a pulsar 0 más 2 y cada vez que le pulsamos a la tecla de igual vamos a contar un 2 más en este caso. Si fuera la serie de 5 en 5, cada vez que le damos a la tecla de igual nos va a sumar un 5. Hemos estado practicando con las calculadoras cada niño y ahora lo estamos demostrando en la libreta, en el libro. Mira, nuestra compañera Luna, después de haber estado practicando con la calculadora, ahora está haciendo las series de 2 en 2 y conforme las va viendo en la calculadora las va anotando en la libreta. La estamos haciendo en vertical. El segundo ejercicio que tenemos es ir coloreando la serie numérica de 2 en 2 mientras que la comprueban con la calculadora. Vamos a ver, ¿hay algún voluntario o voluntaria que nos ayude a explicar cómo se utiliza la calculadora? Antonio, voy contigo, ¿vale? Vale. Vamos a ver, ¿tú has acabado ya tu primera? Sí. Bueno, pues entonces no me enseñas el libro y enséñame cómo contarías tú de 2 en 2 en la calculadora. Ese botón que le has dado, ¿para qué? Para si tú has puesto un número y quieres ese número y la quieres cambiar por, por ejemplo, en 10 en 10, pues... Tú le das a ese botón y empezamos de nuevo, ¿no? Sí. Es como para empezar una actividad nueva, ¿no? Sí. O si me he equivocado y quiero empezar de nuevo, le doy a esa tecla, ¿no? Esa tecla. Venga, pues Antonio, yo quiero que tú me cuentes desde el 0 de 2 en 2, ¿cómo lo harías tú en la calculadora? Pues 0. ¿Vale? Más. Pero dale de verdad para que se vea la calculadora. 0. 0. Más. Más. 2. Igual a... 2. 2. Pero si le doy otra vez al igual, ¿qué pasa? Que se suma a 4. Otro 2, ¿no? Sí. Y si le das otra vez... A 6. Venga, pues vele dando y le van leyendo lo que va saliendo, ¿vale? Por favor. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Muy bien, Antonio, escúchame. Sí. Eso sería un primer nivel. Otro segundo nivel sería que tú, antes de darle al igual, adivines lo que va a salir. ¿De cuánto en cuánto estamos contando, Antonio? En 20... No, ¿de cuánto en cuánto estamos contando? En 2, en 2. De 2, en 2. ¿Y estamos en el...? 26. Venga. ¿Qué crees que saldrá si le damos otra vez al igual? 28. A ver. Eh, buena, ¿no? Venga, y si le damos otra vez, ¿cuál saldría? Este nivel es del profesional, que tú lo tienes que decir antes de darle. Eh... 30. A ver. Toma, Antonio. ¿Y el siguiente? Eh... 32. ¿Y el siguiente? El siguiente. ¿El siguiente? 36. Antonio, buen trabajo. Continúa con lo tuyo. Gracias, Antonio. Gracias. A ver, algún niño que me quiera... O alguna niña que me quiera explicar cómo se cuenta de 5 en 5. Ángel. Empieza de nuevo. ¿A qué botón se le da para empezar? A on. C. Venga, colócalo en la mesa, por favor, que si no se ve mejor. Lo damos así. Venga, si tenemos que contar de 5 en 5. Le doy al 0, al más, y luego le doy al 5, al número que quiero sumar. Vale. Y ahora le doy al igual, y te sale un número. Cada vez que le das igual, ¿qué le pasa? Que le da un número. ¿Qué te ha pasado? ¿Que ha empezado de nuevo? Sí. Venga, empezamos de nuevo. Le damos al 0, más. Y si quiere, al 5. Porque vamos a contar de 5 en 5, ¿no? Sí. Cada vez que le das al igual, ¿te suman? Un 5. A ver. Le ve leyendo. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y el siguiente, dímelo antes de. El siguiente, ¿cuál será? 55. A ver. Bien. ¿El siguiente? 60. A ver. Muy bien. Seguimos. 65, 70, 75, 80. Ángel, buen trabajo. Este vídeo creo que ilustra perfectamente cuál es el uso principal que le vamos a dar durante estos dos años, en primero y en segundo, a la calculadora. Importante, si no tenemos alguna, que podamos comprar en cualquier tienda, bazar oriental o cualquier bazar que tenga un calculador o muchos objetos, la podemos comprar. El único requisito que tiene que tener, aparte de tener unas teclas hermosas para que nos facilite la tarea, es el factor constante que se comprueba haciendo una pequeña prueba como han hecho estos niños. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.